¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Max Adame y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una información que es importante. Ensenada tiene una deuda de más de 500 millones de pesos. Somos una ciudad muy endeudada. Somos el municipio más grande, pero también tenemos una deuda muy grande. Pero eso no es todo. Hay más de 1.400 millones de pesos en deuda que está oculta, que está escondida. No está a la vista. No se ha hablado de ello. Es una deuda en bomberos sin equipo y herramienta. Una deuda en parques descuidados. Una deuda en baches que yo creo que no es fácil de calcular. Hablar de baches es cotidiano. Ha sido cotidiano en las últimas dos administraciones municipales. No hay un resultado. No se está atendiendo como debería ser. Policía, todo el equipo está fregado y sin recursos para gasolina. Hay delegaciones abandonadas, programas rezagados, luminarias apagadas. Solo ponen luz en lugares de feria y abandonan lugares tan importantes como el sausal. Semáforos desprogramados y dañados. Donde de plano se olvidan de reparar el semáforo y ponen banderolas improvisadas para hacer cuatro altos. Hay desorden urbano y basura. Hay mucha inseguridad. Y la nómina. Hay una deuda en nómina. Yo creo que no es necesario que te pregunte tú qué opinas. Tu opinión está en las redes sociales. Y es importante. Y es importante que lo hagas saber y es importante que seas enfático y que insistas en que es necesario cambiar toda esta situación.